Bueno, en horas de esta mañana, en forma sorpresiva tal vez, porque en realidad no teníamos esa información, desde Citrán, Citrán aquí de San Carlos Centro, nos invitan ya que iba a ser aparentemente reincorporado el señor Mayarino. Ahí estuvimos y el diálogo justamente con, primeramente con el señor Hugo Mayarino, después con el señor Martínez de Citrán. Bueno, aquí estamos, en frente, en esta jornada muy, muy húmeda de día viernes, frente aquí a la comuna de San Carlos Sur. Estamos observando la llegada del señor Martínez de Citrán, acompañado por el señor Mayarino. Bueno, recordamos que un conflicto sobre la situación planteada en su momento... Bueno, perdón el atrevimiento, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo estás? Buen día, buen día, Román. Buena noticia, parece. Sí, todavía no estamos bien, bien al tanto, pero parece que hay buenas noticias. Ahora, dentro de un rato, vamos a saber. Bueno, de alguna manera, el esfuerzo, el trabajo que realizaron ustedes, tiene su respuesta en esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, ahora tenemos una reunión, vamos a ver qué sale de la reunión, queremos que son buenas respuestas, después vamos a tener bien lo concreto y, bueno, van a estar también los abogados y, bueno, gente también de Festrán que vienen a participar de la reunión, a ver cómo, qué se resuelve con este caso, que es muy particular y, como ya lo venimos tratando hace mucho tiempo, tiene sus complicaciones a nivel legal, pero, bueno, yo creo que tenemos positividad en este caso. ¿Quiere decir que ahora van a tener una reunión con el presidente comunal, Walker? Sí, sí, ahora a las 10, cuando ya estaríamos casi en el horario, para dar los últimos pasos y las actas que se tengan que firmar para la reincorporación del compañero mayadino. Bueno, lo vamos a aguardar a la salida para ver qué respuesta hay, muchas gracias. Vale, gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Y además se está aguardando la gente que está relacionada con Festrán a nivel profesional. Importante reunión. Aquí están. Hola. Saludando. Perdón, doctor, dos palabritas, buenos días en primer lugar. Hola, buen día. Hola. Bueno, ¿novedades positivas? Bueno, sí, finalmente la comuna logró reincorporar a Mayarino y, bueno, la verdad es un signo muy saludable de institucionalidad. En primer término, por la convicción de la comuna de cumplir las sentencias judiciales y, en segundo término, para que, bueno, Mayarino pueda volver a trabajar. Así que es muy positivo. ¿Cómo queda la situación de la municipalidad de San Carlos Centro ante esto? ¿Cómo se da? No, acá lo importante era lo que habíamos dicho desde un principio. Reincorporar al trabajador a los efectos de que él pueda, principalmente, volver a su trabajo, porque el trabajo es salud, digamos. Y además es un ordenador social muy importante. Después de que pase la reincorporación vendrá la segunda parte, que es la discusión por los salarios caídos. Pero lo más importante que queremos hoy es que, bueno, que se termine de formalizar esta reincorporación. Bueno, le agradecemos este anticipo y vamos a aguardar lo que suceda en esta reunión importantísima. Bueno, muy amable, ¿eh? ¡Oh, Felipe! ¿Cómo va? ¡Bien, bien! Que se van a incorporar seguramente a la reunión. Hola, ¿qué tal? Importante reunión, en realidad. ¿Qué tal? Perdón, perdón el atrevimiento. ¿Cómo está? ¿Qué dice, comando? ¡Bien, bien, bien! Bueno, como lo decíamos recién, tanto con la gente involucrada en el tema, Mayarino y Martín. Importante noticia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y en eso estamos acompañando acá al compañero que, bueno, hemos tenido todo una satisfacción muy grande por el hecho de que todo lo que nosotros pronosticamos se ha cumplido, lo que significa que no estábamos alejados de las realidades y, bueno, festejar un poco esta decisión de la justicia que en poco tiempo actuó y devolvió un poco la tranquilidad al compañero, ¿no es cierto? Esto que había quedado sin los recursos básicos para la subsistencia. ¿Es decir que ya directamente va a ser incorporado aquí a San Carlos Sur? Sí, así lo ha ordenado la justicia y así va a ser. ¿Es decir que ya está definida la justicia sobre este tema? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y, bueno, las autoridades también locales lo han comprendido, lo van a hacer así. Y un poco también esto tiende a demostrar que, por ahí, los autoritarismos de ciertos ejecutivos hacen de que la justicia tenga que doctorar. Esto se podría haber solucionado. Sin que la justicia actúe, porque era un hecho solucionable. Pero, bueno, muchas veces no escuchan a la palabra del trabajador, no ven las consecuencias que pueden venir. Total, bueno, son autoridades y después tienen que recibir esta orden judicial para que las cosas se hagan. Muy amable. No, por favor. De Festrán también, que está ingresando al interior de la comuna, donde se va a realizar esta importante reunión, que va a significar, que va a significar, de acuerdo a lo que ellos manifestan, la reincorporación de Hugo Mayarino como personal comunal aquí en San Carlos Sur. Bueno, primero con Hugo. ¿Positivo todo? Sí, gracias a Dios, muy positivo. El presidente comunal con muy buena predisposición. El lunes, si Dios quiere, me presentaré acá en el corralón comunal y empezaré mi tarea como hace un año y medio atrás lo hacía. Todo perfectamente claro que pertenece a San Carlos Sur. Sí, si bien todavía se va a seguir por el tema, porque esto es algo provisorio, pero se va a seguir con el tema judicial, ¿no es cierto? Entonces, se sigue por los salarios caídos y por un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Vamos a hablar. Romani, desde ya, quiero agradecer a todos los que se han preocupado por mí, los que se han solidarizado conmigo todo este tiempo. Agradecer a mi abogado, a Juan Pizzarello, agradecer al sindicato de San Carlos, a Andrés Martínez, a Festran, a los muchachos de acá de Federación, que se han hecho presentes en todo momento, y decirle a los compañeros comunales y municipales que nunca hay que bajar los brazos, que hay que tener confianza en el sindicato, no dejarlo de lado, porque el secretario general puede ser lo más bueno posible, pero solo no puede hacer nada. Que todo aquel que haya sido castigado, que haya tenido problemas en su trabajo por los terratenientes que a veces gobiernan, que se acerquen al sindicato, que el sindicato es de todos, si no lo defendemos los trabajadores... Usted habla de terratenientes, ¿apunta a alguien en particular? No, 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 yo no quiero apuntar a nadie, yo solamente digo a todos los que hayan tenido problemas en comunas o municipalidades que se acerquen al sindicato, que es la única herramienta que tenemos los trabajadores para defendernos, porque sin esa herramienta los trabajadores quedamos huérfanos, es el sindicato, entre todos nos defendemos. Así es, Romani, muchísimas gracias a usted por estar presente. No, por favor, vamos a aprovechar, ¿cómo están? Sí, muy satisfecho, revalidar las palabras de Romani, y sí decir que nosotros sí apuntamos, acá hay que reconocer al presidente de comuna de San Carlos Sur, que ha reconocido lo primordial, que es el derecho al trabajo, pero el que ha ocasionado este inconveniente, el intendente de San Carlos Centro, el señor Placenzotti, que bajo cualquier punto de vista nosotros rechazamos, más que nada por la parte humanitaria. Una discusión de esto, que es una tarea administrativa, se podría haber dado en otro sector y con el compañero trabajando, no con el compañero afuera del trabajo, estando sin su sueldo por un año y medio, padeciendo todas las vicisitudes que ha tenido que padecer el compañero Mayarino, a la cual nosotros hacemos responsable, el señor Placenzotti, y vuelvo a decir, reconocemos al presidente de comuna de San Carlos Sur, que ha tenido la deferencia de tomarlo al compañero, más allá de que siga el juicio en litigio. ¿Usted lo acusa o de alguna manera manifiesta que Placenzotti es el responsable fundamental de esta situación que se vivió? Sí, porque abusa con distintos artilugios, que puede estar en su discusión de un intendente, la revisión de cómo ha ingresado un compañero municipal a trabajar en San Carlos Centro, pero esa revisión se tenía que haber dado con el compañero adentro, trabajando y discutiendo en la forma legal, en la forma política, con el presidente de comuna de San Carlos Sur, a quién dependía este compañero. Pero con el compañero, vuelvo a repetir, trabajando, no con el compañero sesanteado un año y medio sin su fuente de trabajo, que es lo más primordial. Bueno, tuvieron que recurrir a la justicia y hoy es el fallo judicial, ¿no? Exactamente, la justicia nos está dando la razón en la cual el compañero involucrado, el más perjudicado y el que menos culpa tenía de este problema administrativo que se dio entre una comuna y una ciudad, y por eso celebramos lo que decíamos siempre, que el compañero debía mantener su fuente de trabajo, y bueno, en este fallo se ha dado por concluido este primer paso con el compañero trabajando. ¡Gracias!